Un 17 en San Miguel, dos delincuentes con armas de fuego asaltaron una barbería a plena luz del día. El esposo de la dueña observó el atraco por las cámaras de seguridad y acudió en su ayuda enfrentándose a los ladrones que huyeron en un vehículo. Faltaban pocos minutos para el mediodía. Un sujeto con gorra y cubierto con un tapabocas pregunta por el servicio de corte de pelo. De pronto saca su arma de fuego y amenaza a la propietaria de la barbería, los compadres. Y como yo estaba sentada acá, saca su arma de fuego y me apunta a mí hacia el techo. Entonces me dice que le diera todo lo que yo tenía. Entonces abre el cajón así y empieza a rebuscar y tenía mi celular y mi DNI aquí. Tras ello, el delincuente le ordena que entre al baño para él seguir robando. Jennifer no lo duda dos veces y se encierra. ¿Me sentaron nuevamente a mí en la puerta? Me decían, ¿no? Sí, justamente como su ayudante estaba también buscando. Al parecer no se percataban de costo de valor, ¿no? Y el que me apuntó con el arma vino hasta acá de nuevo, pero a querer forzar la chapa de la puerta. En ese mismo momento su esposo, quien se encontraba cerca del lugar, observó a través de un monitor lo que venía registrado en las cámaras de seguridad. Vi unas personas extrañas que vinieron y yo vi la pistola de una vez, me fui directamente al local. Y entonces yo dije, ¿qué pasa? Una reacción que yo tuve, ¿no? Una reacción, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Entonces el hombre me dijo, ¿qué pasa? Me inventó la madre y se acercó, o sea, como que corriendo y quererme pistolear o una cosa así, ¿no? Fueron segundos en el que cualquier cosa pudo haber pasado. Había otro también que me enseñó también la misma arma. Entonces yo le dije, ahí nomás queda. Y se fueron para el lado de la cuadra 15. David reconoce que no estuvo bien enfrentarse a los delincuentes, pero asegura que fue un impulso de momento que lo motivó a proteger a su esposa. Tuve una reacción que no le digo a la gente que lo haga, ¿no? Que no es recomendable, no es recomendable, pero esa fue mi reacción. Y de todas maneras, gracias a Dios, estamos acá para contarlo. El hecho ocurrió en la cuadra 15 de la avenida La Paz en San Miguel. Justamente a espaldas de la comisaría del distrito. Las cámaras de seguridad captaron todos los movimientos de estos sujetos. Incluso hay fotografías del vehículo en el que fugaron. Estamos poniendo un nuevo negocio y así nos vienen a los rateros, vienen con fuerzas. Ellos no perdonan nada. Los propietarios de la barbería, los compadres, piden mayor seguridad, tanto a la policía como a la municipalidad de San Miguel. La policía como a la municipalidad de San Miguel. La policía como a la municipalidad de San Miguel. Las tarafías de la mar 경udan Technologies. ¡Auscríbete a la�idad de San Miguel! Gracias.